¡Claro! ¿Y tú qué tienes, eh? Nada, ¿no? ¿Qué? No, ¿eh? ¿Perdón? ¡Comadrita linda! ¡Tú, mi niña! ¡Desapego, mija! ¡Desapego! ¡El corte de juegos! ¡Perdón! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Pero Meli se tarda horas! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¿Cómo me veo? ¡Guapísima! ¡Tú! ¡Tú es flaquísima! ¿Así o más flaca? ¡Pero no soy talla doble cero como tú! ¡No!